Me estaba bañando, se hundió la gargona en el brazo y fue de seco, liaba quitándome de una vez el brazo. Pero yo lo pensé jalar así con él, la fuerza él y la fuerza mía va a sacarlo para afuera, pero me hubo un santo que me venció y se me hundió. Él no tenía ninguna razón por qué ser retirado de su hábitat. Imagínese usted, usted está en su casa, alguien se mete, le intenta hacer daño, usted se defiende y después la van a sacar usted de su casa. Es un poquito incongruente. El lago Petenitza fue testigo de un accidente durante horas de la noche del miércoles 22 de mayo entre un habitante identificado como Audías Ramírez y un cocodrilo. Ramírez relató cómo fue el encuentro con el cocodrilo cuando él se encontraba refrescándose en el lago. Según su narración, el cocodrilo lo atacó y hundió. Sin embargo, él logró luchar con el animal, logrando escaparse, pero esta vez sin su mano derecha. Pues como toda la noche yo me voy a meter al lago y sabía yo que los animales salen muriendo cuando uno los mira, por eso yo estaba confiado. Pero cuando me estaba bañando, sentí el agarrón en el brazo y fue de, se coleaba quitándome de una vez el brazo. Pero yo lo pensé jalar así con él, la fuerza él y la fuerza mía va a sacarlo para afuera, pero me hubo un santo que me venció y se me hundió. Después del desafortunado encuentro, Ramírez fue atendido en el hospital de San Benito Petén, donde le tuvieron que amputar la mano y parte del brazo derecho debido a la gravedad de las heridas. Al día siguiente, el jueves 23 de mayo, los habitantes alarmados capturaron a un cocodrilo en la playa El Remate, ubicada en el lago Peténitzá. Los cuales buscaban matar al animal que creyeron responsable de la pérdida de Ramírez. Sin embargo, el cocodrilo fue rescatado por autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP y se encuentra bajo la custodia de la ONG aliada Arcas. Y por esa razón es que entró la psicosis de todos los pobladores de ahí, ¿verdad? De sacar al cocodrilo ahí. Sin embargo, no es el único espécimen que hay en ese lugar, ¿verdad? Sino que son varios. Pero, tomando en cuenta que es un lago donde hay una población considerable de cocodrilos, ¿es el ejemplar capturado realmente el involucrado en dicho incidente? Y se le hicieron un estudio de rayos X, en el cual se determinó que no había ningún indicio de que haya sido el animal que haya atacado a esta persona, ¿verdad? Según lo expuesto por las autoridades, no existe ningún indicio que confirme que el cocodrilo capturado sea el involucrado con el accidente. A pesar de que los pobladores lo consideran como el responsable del incidente, el veterinario de Arcas, a cargo del ejemplar, considera importante recalcar que los cocodrilos se encuentran en su hábitat y que es el ser humano el que está invadiendo su espacio. Yo creo que es muy importante que logremos aclarar varias cosas. El cocodrilo no se está acercando, la gente se está acercando a los cocodrilos. Entonces, tenemos el cocodrilo Moreleti, que es el habitante natural del norte de Guatemala, ha estado aquí por más o menos 3.000 años. El humano lleva mucho menos tiempo. Nosotros estamos entrando a sus dominios, entrando a sus áreas y tenemos que aprender a coexistir. Lo mejor que podemos hacer por la fauna silvestre es respetarla a la distancia y permitirle que se vaya. Ya si necesita ser asistida, entonces llamar al personal profesional que le va a dar la mejor atención del caso porque la mayoría de animales adultos silvestres son tratados y deben ser devueltos inmediatamente. Pero, sin saberlo, los habitantes han sido los causantes de propiciar y fomentar este tipo de incidentes con malas prácticas. Cuando el humano llega, el humano está con una mentalidad específica. Algunas personas no quieren a los animales y los matan, los ahuyentan, los atacan, los remueven y los reubican. Otras personas quieren que haya animales cerca, entonces les empiezan a dar de comer sin ningún control, sin ninguna estrategia y sin ningún conocimiento oficial de cómo se comporta la especie. Cuando caemos en estos casos, en los que empezamos a alimentar animales de una manera no adecuada, no correcta, no bien consensuada, el animal se empieza a volver dependiente. El cocodrilo reaccionó ante una posible amenaza, argumentan los expertos, mientras que los que sí enfrentan un proceso judicial por las acciones tomadas en contra del cocodrilo son los pobladores. El proceso judicial que está actualmente iniciado en el Ministerio Público no es en contra del espécimen, sino que va en contra de las personas que lo sacaron de su hábitat. El proceso que llevó el cocodrilo es de que al momento que fue reportado al CONAP, entonces a través del Departamento de Vida Silvestre, se procedió al rescate del animal y llevarlo para su tratamiento al Instituto de Arcas. Ahí en Arcas fue cuando al espécimen fue evaluado y se determinó que este había recibido daños más o menos meses o un año de antelación, entonces sí había sido violentado el animal hace mucho tiempo. Y por esa razón fue que el Ministerio Público de Oficio inició una investigación. Según la explicación del jefe de asesoría jurídica de CONAP, los pobladores al sacar al cocodrilo de su hábitat incurrieron en el delito de tráfico de animales. Al momento de un poblador capturar a un animal de esta clase por estar comprendido dentro de las especies protegidas, cometemos el delito de tráfico, ¿verdad? Porque ya estamos sustrayendo de su hábitat natural a este tipo de animales. Por este delito y según lo que especifica en el artículo 82 la Ley de Áreas Protegidas que regula el tráfico ilegal de flora y fauna, estos pobladores podrían enfrentar penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 10.000 a 20.000 quetzales. En este momento, el caso sigue en la etapa de investigación, por lo que las partes involucradas no pueden dar detalles al respecto del proceso. Con nosotros se está teniendo ya evaluaciones de salud, evaluaciones de comportamiento para poder considerar una reintroducción. No es un animal agresivo, es un animal grande, es un animal adulto, es un cocodrilo macho de 2.32, pesa 59 kilos, es un animal bastante fuerte. El cocodrilo al que llamaron Juancho tendrá que esperar que el proceso judicial en el que está involucrado avance para que él pueda ser reintroducido a su hábitat natural, del que nunca debió de ser sacado.